A ver qué me dicen después Acércate y ya verás que no sé cómo hacer lo peor Despacito pero muy mal, a ver qué me dicen después Soy payaso y me tiembla a los pies A su lado me dicen que todo es colorío Soy payaso y me tiembla a los pies A su lado me dicen que todo es colorío Y me dicen que todo es colorío A ver qué me dicen después Gracias Gracias